Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hey que tal carnales, suscriptores, brothers de Youtube, como están, espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un videazo que yo se que les va a gustar mucho chicos Como dice en el titulo, como tener ropa sin Robux o algo así chicos La verdad no se como le voy a poner a este video, algo así va a tener El caso es de que chicos, el día de hoy yo se que les va a gustar mucho, yo se que les va a encantar Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Ya que no te vas a perder un montón de tutoriales que estamos trayendo De como conseguir distintas cosas en Roblox Cada vez que sale un nuevo promo code lo estamos trayendo aquí al canal Cada vez que Roblox regala algo En esta ocasión yo les voy a enseñar a como tener ropa, diseños nuevos Y pues poder personalizar al máximo tu personaje para que te mires bastante rico Yo se que tu lo quieres, así que el día de hoy te lo vengo trayendo Y para esto solamente necesitan tener una cuenta de Roblox No necesitan nada más, no necesitas tener Robux Así que pues nada chicos, antes de todo quería comentarles de que estamos empezando el año El 2020, el 2020, estamos empezándolo a tope A tope si dope El caso es de que chicos, estamos haciendo la dinámica de que si tu dejas tu like Ese Robux, o sea, un like vale un Robux Y todos los likes que tenga este video lo vamos a estar sorteando Si este video llega a 25 mil likes, 25 mil Robux vamos a regalar Así que todos ahorita mismo dejen su like chicos La forma en la que voy a estar dando los Robux es muy sencillo Imagínense, por ejemplo vamos a entrar a este video Ustedes dan like, se suscriben y se van a los comentarios Y comentan su nombre de Roblox Yo simplemente, o sea, tienen que poner un comentario positivo Y ponen el signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente voy a agarrar el nombre de Roblox Me voy a ir a mi grupo Obviamente les recomiendo mucho que estén en mi grupo chicos Ya que si no están en mi grupo Pues para mandar los Robux es bastante complicado Como pueden ver ahorita mismo en mi grupo tengo 5,692 Robux O sea que está bastante bueno Y pues le voy a estar mandando Robux a la gente Así que chicos, felicidades Katia por poner ese comentario positivo Para participar es muy sencillo O sea, van a ganar todas las personas que estén comentando ahí Así que ahorita mismo ve, haz esos pasos Solamente como les digo Dejen su like, súper importante Que cada like es un Robux Suscríbanse ahorita mismo al canal Para que no se pierdan todos los contenidos Y además participar por este sorteo Y sobre todo chicos Activen las notificaciones para que les notifique Ya que todos los días estoy haciendo directo Regalando Robux Todos los días hago directo Así que está bastante chido Nada más antes de comenzar Quería comentarles Yo sé que a muchos de ustedes Les interesa todo el tema de los promo codes En la descripción chicos de este video Van a tener un link El cual es de una página bastante buena Que como pueden ver Tiene casi medio millón de visitas En el cual te enseñan Cómo conseguir Robux completamente gratis Al igual que también en esa página chicos Tienen todos los promo codes Que están ahorita mismo funcionando en enero Todos los nuevos Así que también como les digo Entran en el link de la página Ahí lo van a tener en la primera línea de la descripción Así que solamente le dan click Y los va a mandar a la página Donde te va a enseñar bastantes cosillas Tú puedes navegarla Suben también códigos de los distintos juegos de Roblox Ya que estamos por acá Vamos a comenzar con este videito Y para esto chicos Como les había comentado al inicio Solamente tienen que tener su cuenta de Roblox Una vez que ya estén en su cuenta de Roblox iniciados Esto puede funcionar tanto en Android Tanto en PC Tanto en Xbox Tanto en Playstation No importa la plataforma en la cual tú lo juegues Si lo juegas de la tablet Si lo juegas de Apple Si lo juegas de Android No importa No importa chicos En el caso Lo que tienen que hacer Simplemente es entrar al juego Se van a meter acá A tienda de avatares Que ya no es catálogo chicos Ahora se llama tienda de avatares Y aquí chicos Lo único que tienes que hacer O sea muchos dicen Android es que me meto aquí Me meto la ropa Y siempre Todas las camisas Todo lo que me gusta Está de paga chicos Está de paga Como pueden ver 70, 90 Yo sé que muchos de ustedes Ni siquiera O sea Si son nuevos Regularmente Ni siquiera les da por buscar Porque simplemente Meterte al catálogo Todo cuesta Roblox El caso chicos Es de que hay una técnica Bueno Hay dos técnicas Muy fáciles El día de hoy Se las voy a enseñar Así que Este secreto Esta revelación Se las voy a enseñar En este video Así que les va a gustar mucho Aquí Van a entrar en camisas Lo que ustedes quieran Del catálogo Por ejemplo Si ustedes quieren ropa Pues se meten a camisas Relevancia De menor a mayor precio Van a ser Android Pero van a salirlas De un Robux No chicos Como pueden ver Salen las camisas Que Roblox regala Y Roblox Ha empezado A lanzar camisas Acá en este caso Aparecen algunas Acá le das a camisetas Salen otras El caso es que Si tú le das en ropa Te va a salir toda la ropa Que Roblox Está regalando Miren Estas camisas chicos Tú le puedes meter Un diseño Al Por ejemplo Si yo tengo Es que aquí Muchísimos logos Hay logos de Suprima Hay logos de todo O sea Miren Hay Hay un montón De diseños Los cuales tú le puedes agregar A tu camisa El caso es que también Hay pantalones Como pueden ver Pantalones Todo Como pueden ver Dicen gratis Está bastante bueno Aparte es el cuerpo Vamos a ver Cabezas gratis Miren Una sonrisa vencedora Gratis Esta antes costaba Robux Y pues nada Aquí hay Hay diferentes tipos De cabezas A ver Vamos a darle por acá Aquí salen las gratis El caso es de que Si tú te metes en accesorios También te van a salir Los accesorios gratis Miren incluso Una máscara De Star Wars Y también Hay otra técnica Chicos La otra técnica Para conseguir Ropa Completamente gratis Que es súper sencilla Es el primer truco El segundo truco Es de tú Crear tu misma O sea Tú crear tu ropa Esto es algo Súper sencillo Súper fácil Le vamos a dar A quien crear Les voy a explicar En qué consiste Simplemente Lo que tienes que hacer Es entras ahí En crear Le das en A ver Aquí buscas T-Share O Shears Y aquí te vas a meter acá A ver Vamos a bajar A T-Share El caso es de que tú Aquí en T-Share Pues subes tus camisas Le das en Seleccionas el archivo Obviamente tú puedes hacer esto Miren Yo siempre hago esto Que es algo Lo más fácil Lo más rápido Buscas T-Share La buscas por acá La pegas T-Share T-Share Obviamente le pones T-Share Roblox Porque es ¿Para qué? ¿Por qué vas a buscar Otra Una foto? En este caso Buscas la camisa Que a ti te guste La que más te agrade En este caso A mí me agrada esta La agarras Guardar imagen Como Ahí la guardas Te queda ahí En el navegador Te regresas a Roblox Seleccionar archivo Aquí solamente Agarras el archivo Lo pones ahí Le pones No sé New Vamos a ponerle New Le damos Un plan Y pues Ahí se va a empezar A subir chicos Y ahí vas a tener Tu nueva T-Share La cual tú puedes Seleccionarla Y como es tuya chicos Te la puedes poner En este caso Como pueden ver Se marcó Diferente El caso es que Ustedes aquí En Google Puedes seguir buscando La camisa que más te guste Miren aquí está Una musculosa El caso es que No encuadró bien Pero hay unas Como que se buguea Yo digo que Porque se baja De baja calidad No deje que cargara Bien la imagen Pero pues Ustedes solamente Ahí empiezan a subir Y va a haber Unas que si se les va a marcar Bien Y pues van a poderse Poner camisas Bastante padres Y pues con diseños Únicos Igual Es que si tú eres bueno Combinando la ropa La gente que te mire En los juegos Van a decir What the fuck Este tipo usa Robux Pero regularmente no chicos Hay gente que realmente Con lo que hay Ahí en la tienda de avatares Que Robux ha regalado Logra hacer Avatares O si Logra hacer como Un estilo de avatar Bastante padre Completamente gratuito Que tú al verlo Dices What O sea Realmente eso es gratis Pero si chicos Así que ahí se las dejo En la descripción Participen Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Ya saben Tienen el link De la página En la descripción Los invito a que la visiten La verdad está bastante buena Vayan y comenten Las noticias Que tienen ahí La verdad están muy padres Bueno chicos Ya saben que en la descripción Les vamos a dejar Los promo codes Que están funcionando Ahorita en enero Para que vayan y entren Están bastante buenos Es una página Bastante buena Chicos Y como les digo Es patrocinadora De este canal Así que Apóyanla mucho Y pues nada Ahí los invito A que la visiten Muchas gracias a todos Los quiero mucho Chao Y chicos Y chicos Actualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!